En la guerra mundial, los árboles de Sakura habían dejado de florecer, hasta que gracias a la investigación de un humilde profesor y al sacrificio de su esposa Koharu, lograron revivir el árbol de mil Sákuras, dando la esperanza a la gente y convirtiendo al árbol en símbolo de la nación. Han pasado 85 años y Japón se acerca al año 100 de la era. El árbol es ahora custodiado por la guardia militar, el país y su gente prosperan, pero aún así, los tiempos son oscuros. ¡Pasad, Kama! ¡Estos monstruos otra vez! ¿Cómo puedo atacarlos? ¡Estos monstruos son gente! ¡No! ¡No, no! ¡Estos monstruos ya no son gente! ¡No! ¡No puedo perdonarlos por enfrentar a Kaito! ¡No! ¡No! ¡Kaito, no! ¡Miko! ¡Miko! ¡Despierta, Miko! ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? ¿El árbol? ¡No! ¡Está muerto! ¡Kaito, cómo puedo! ¡No! ¡Ese árbol no lo han esperado todos! ¿Por qué? El gobierno se aprovechó de la gente con este árbol. Pero ahora Kaito y los demás están liberados de la maldición. ¡Pero igual el pueblo! ¡El pueblo va a volver a su última depresión! ¡No es así! ¡Mi esposo ha dejado aquí el fruto de su investigación! ¡De ahora en adelante dependerá de ustedes! ¡Koharu! ¡Profesor! ¡Les prometo que haré lo posible para que Japón prospere! ¡Año 1927! ¡Gracias! ¡Gracias!